Gracias por continuar con nosotros. El copio cultivo es un examen de laboratorio que permite encontrar organismos en las heces que pueden ocasionar enfermedades y síntomas gastrointestinales. La importancia de este examen será el tema de hoy en Información de Interés. El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Familav, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La materia fecal dice mucho del estado de salud de una persona y a su vez habla de cómo está funcionando el sistema digestivo de un individuo. De ahí la importancia del examen ecoprológico. Nosotros en muchas ocasiones adquirimos infecciones y contaminación, sobre todo intestinales, por consumir alimentos contaminados, por no hacer buena higiene de estos, de los utensilios, por no lavar adecuadamente nuestras manos, ¿cierto? Entonces, en este examen ecoprológico lo que principalmente se busca detectar es la presencia de parásitos intestinales. Parásitos que pueden ser, digámoslo, como poco patógenos, es decir, producir un daño leve, hasta parásitos que pueden incluso llegar a producir una peritonitis, que es la ruptura de los intestinos, e incluso poder migrar desde el intestino hasta el hígado. Es el caso, por ejemplo, de un parásito que se llama entamoeba histolítica. Lo que comúnmente nos dicen las mamás, usted tiene amibas, ¿cierto? Esa es una amiba, pero es una amiba muy patógena, es muy drástica. Entonces, ella puede simplemente albergarse en el intestino y causarnos cólicos, daño de estómago, ella puede romper los intestinos, entonces hacer peritonitis. Lo ideal a la hora de recolectar la muestra es que esté fresca. Esto quiere decir que, entre la hora de la recolección y el tiempo en el cual se lleva al laboratorio, no pase mucho tiempo. La recomendación para la recolección de la muestra, primero, pues en un recipiente estéril comprado en la farmacia. O sea, si al laboratorio traemos una muestra de materia fecal en un tarrito, que yo lo lavé muy bien, lo limpié en la casa, no, el tarrito no sirve. ¿Por qué? Porque la muestra que yo observa en el microscopio me tiene que dar la seguridad de que lo que yo estoy mirando es parte de esa materia fecal y no de pronto contaminación microscópica que estaba en el recipiente. Entonces, al depositarlo en un recipiente estéril, estéril quiere decir que tiene cero microorganismos en su interior, pues bueno, me está dando la seguridad para dar el resultado. En ese recipiente, la mayoría de recipientes para coprológico traen una paletica. Entonces, con esa paletica nosotros alcanzamos, la idea es tomar una muestra de materia fecal del tamaño de un granito de arroz. No se necesita más. Lo que con la paletica se alcance a recoger de materia fecal de ese tamaño. No se necesita llenar el tarro ni hasta la mitad, no. Con esa cantidad es suficiente. Normalmente, los laboratorios reciben las muestras en las horas de la mañana, como es el caso del laboratorio Familab, que lo hace de las 8 a las 10 y 30 de la mañana.